Uy Lolo, ¿quieres uno? Cuidado Ustedes no va a ver a los tafas Ahhhh cuidad Lolo Que me guarde el del maguey Que no agarre el pico y como te ha parecido este maravilloso país y luego que extraña del salvador además de la jenny que consejo le pudiera dar o qué recomendación a los que quieren venir porque es envidioso porque lo que te gusta o no te gusta y la vida aquí que parecen un montón de dólares un barro pero no un medio aquí va a estar pregunto no sé hombre aguanto hambre frío pero así se ha distribuido ¿Puedes isolar? Si ¿Dónde hay más insolación Nilo? ¿Troca todo? ¿Hasta 3 otros Nilo? Antes que cierre ¿No es más? ¿Ese es el tinta? No, todo sucede pero es diferente No, no puede ser ese No puede ser ese ¿Del de pared tiene el? No, después no puede ser que hay de cierre ¿Hasta 3 otros Nilo? ¿No puede poner de ese? No puede ser ese No puede ser ese No puede ser ese No puede ser ese Si se puede ¿Habló el patrón? Si ¿Tiene para inspección? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para un par de pedacitos? ¿No es el huevo? Si No se huele No es Nilo, anda a comprarla mejor ¿Vas? ¿Vas a comprar un Ruevos? Si Si ¿Está abierto? Si, anda mejor ¿Esto es el huevo para inspección? ¿Esta manera? No, pero esto es un pedacito No ¿Cuántas veces? Mejor que la compre Sí ¿La inspección? No ¿La inspección ya pasó? Si No ¿Ya vinieron? ¿Ya vinieron? ¿Puedes meterle la que tienes? No Si a todo el cuarto lo metieras en esa insolación Si no, también Pero no 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 oye chido no hombre me dijo no hombre un chiquito a mierda yo me hice a llorar porque mis hermanos me cogen y me no me dijo pero veo un pene diferente no hombre no hombre no hombre no porque me la traes y yo le lloro desde para atrás pues no para adelante para adelante no la hay el cabalito de él micro aviones aquí está ya sabe hay que no 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 se te rebeló no 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 saludos ahí estamos en vivo chelolo portando rebelde 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 así chelolo estamos en encendedor chelolo 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 pues aquí todos los camaradas sacando pues este no pues si ellos no están por no estar ganando dinero están por quitarse la camisa por un amigo porque aquí la unión hace la fuerza eso es lo de ellos, pero necesitamos patadón ni yo no, no puedo porque estoy grabando todavía después de la grabación hay patadón no, 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 ahorita no se puede ahorita no se puede hasta que corte la transmisión